El tráfico de órganos es la forma más silenciosa del tráfico de personas. Sabéis que en España está penado de forma relativamente reciente y no por eso, esto es un delito que se ha cometido históricamente, no solamente en procesos migratorios, que es un poco el trato o el punto de vista que se le está dando en estas jornadas, sino también a nivel nacional en España, simplemente a título indicativo y muy brevemente. La primera sentencia relativa a este tipo de delitos se produce en el año 2017, que es cuando el Supremo ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación a un suceso acaecido con una persona sin papeles marroquí en España, a la cual le compran por 6.000 euros los riñones. Es algo relativamente reciente, pero es un problema que arrastramos. Ahora, y gracias a estos procesos migratorios y a la detección de la sucesión de este tipo de delitos con este tipo de población que migra por desgracias sucedidas en sus países, pues el problema se ha acuciado, los porcentajes de trasplantes con respecto de órganos obtenidos ilegalmente se ha incrementado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no soy yo la que voy a contaros este tema, van a ser los tres ponentes que tenemos hoy aquí. El trato que se le va a dar a este tema, perdonad, se habla un poco rápido, por defecto hablo rápido, pero nos ha metido caña con el tiempo, o sea que acelero. El trato que se le va a dar a este tipo de problemática es tanto de un punto de vista jurídico, se va a hablar del delito, los elementos del tipo, las penalizaciones, etcétera, etcétera. Para esto tenemos aquí una compañera abogada y también desde el punto de vista de las víctimas. Y después tenemos a Narcís Ortega con nosotros, que le dará el punto de vista policial. Procedo a presentar a la primera ponente, su nombre es Linda Cotone. Cuando me han pasado su currículum, es un currículum interesante, cuando te moderas en este tipo de ponencias intentas hacer un poquito de selección del currículum para destacar lo más importante, pero lo que pasa es que en el caso de ella es imposible destacar lo más importante porque es un currículum apasionante. Brevemente, Linda Cotone es licenciada en Derecho y está especializada en la Protección Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Mar. Actualmente es miembro de la ONU y es doctoranda en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UAB. En su investigación académica adopta un enfoque integral para proteger y garantizar los derechos individuales, centrándose en el refuerzo de la cooperación entre Estados y el buen gobierno a efectos de combatir la delincuencia transnacional precisamente en estos procesos migratorios. A partir de noviembre de 2018 se une a la misión la Organización Internacional para las Migraciones en Libia como jefa de la Unidad de Investigación y Políticas. En 2016 trabajó en la misión de la ONU sobre crimen y justicia internacional en Argelia en temas de migración, trata de personas y tráfico de migrantes y el nexo entre la delincuencia transnacional y el terrorismo. Anteriormente trabajó para la protección de los refugiados en ACNUR España, etc. Es un largo etc. Como lo interesante aquí es lo que va a explicar, yo le paso la palabra y nada, bienvenida. Bienvenida. Y gracias. Gracias. Gracias a todos por la invitación y deseo llevaros las salutaciones de la misión de IOM, la Organización Internacional para las Migraciones, sea de España, sea de Libia. Os agradecemos mucho. Es increíble que todos los ponentes presentaran muchos temas relacionados y no se sabe mucho… Bueno, no sé qué pasa con el micro. Ah, sí. Ok. Perfecto. Entonces, hoy vamos a tratar este aspecto de la trata de personas que pertenece al tráfico de órganos y tejidos humanos, porque es importante precisar que se trata de una de las modalidades de trata de personas, pero sí que se trata de personas. Pero la misión, el objetivo de hoy es de salir de esta conferencia y tener claro que hay diferencias entre la trata de personas, el tráfico de licitos de migrantes y el tráfico de órganos también, porque aquí estamos hablando de dos, sino tres crímenes distintos. El segundo objetivo es intentar comprender cuáles son los diferentes perfiles y necesidades de la persona sin voluntad en el proceso migratorio, sobre todo porque yo, como representante de la ONU, voy a adoptar un enfoque basado sobre la protección de derechos humanos. Vamos a ver también la normativa aplicable, que es mucha, pero no es tan específica, y vamos a derivar cómo poder ampliar el nivel de protección para todas las víctimas de trata en general. Voy a saltar muchos argumentos, porque ya han sido tratados muy ampliamente para los otros ponentes, y es importante entender que cuando se habla de trata de personas, se trata de un delito muy insidioso, porque no se pueden conocer bien las proporciones, los números de las dinámicas en cada estado, porque cuando hablamos de trata de personas, es importante también recordar que no se trata de algo que está necesariamente conectado con la migración. Una dinámica de trata puede tener lugar en el mismo país, no es necesario cruzar una frontera. Y, además, se puede conectar con otros delitos, incluso del tráfico de órganos que vamos a hablar hoy, y está considerado como la segunda fuente de ganancia después del tráfico de drogas. Entonces, es algo que necesita sanción. Tenemos que tener en cuenta también necesidades específicas de menores, porque sí que pueden ser víctimas de trata también, como los adultos, pero hay algunos tipos de trata que están dirigidos específicamente a los menores. Y es importante también tener en cuenta que hay diferentes perfiles que se pueden entrelesar. Por ejemplo, si en el caso de un menor se trata de un solicitante de asilo que haya cruzado una frontera o se había encontrado desplazado internamente dentro de las fronteras del mismo país, y entonces hay muchos perfiles y necesidades que considera. Bueno, los factores que determinan la movilidad humana y luego que dan lugar a dinámicas de trata, los hemos ya mencionado, puede ser las violaciones de derechos humanos, los cambios climáticos, sino también la falta de oportunidades económicas en el país de origen. Y por eso muchos de los individuos que están involucrados en ese proceso de movimiento lo hacen y recorren a estas formas delictivas. Pero lo que cabe decir a propósito de la trata es que esta existe si hay demanda. Os presento estas fotos como punto de reflexión porque si cada uno de vosotros miráis estas fotos, no es tan fácil distinguir cómo identificar las diferentes tipologías de víctimas de trata. Por ejemplo, no es posible entender cuándo se trata de menor, no es posible cuándo se trata de explotación por razones de trabajo, prostitución, agricultura, o se trata simplemente de tráfico de migrantes que creen sólo cruzar una frontera y luego se encuentran involucrados en dinámicas de trata de personas también. Y estas fotos son muy emblemáticas porque presentan la complejidad liada a la identificación de las víctimas de trata. El marco legal general internacional es el protocolo sobre la trata de personas. En el artículo 2 está presentado que el fin es prevenir y combatir la trata de personas, pero también hay que prever una atención especial a mujeres y niños y promover la cooperación interestatal. Sobre todo porque a pesar de que se puede hablar de trata dentro de las fronteras de un único país, se trata también de algo que puede ser relacionado con otros tipos de crímenes transnacionales. En este momento, 174 Estados miembros son parte de este protocolo y España también. Es importante entender de qué se trata cuando se habla de trata de personas, porque la definición del artículo 3.a del protocolo es muy clara en este sentido, porque habla de un hecho que es la captación, el transporte, el traslado, la juicida o la recepción de personas a través de un específico medio que puede ser la amenaza del uso de la fuerza o otras formas de control y la finalidad. El fin es la explotación. La explotación se define como mínimo como formas de servicios sexuales, trabajos, forzados y esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud e incluso la extracción de órganos. Hemos visto rápidamente de qué se trata cuando se habla de prostitución y esclavitud. Poucos sabemos a propósito de la extracción de órganos. Así que voy a continuar. Solo me paro en este punto de las prácticas similares a la esclavitud, porque hay que considerar que también los matrimonios forzosos están considerados como una forma de trata de personas. Y esto es importante porque la normativa española pone el acento sobre matrimonio como un tipo de trata de personas. El consentimiento en general es un elemento muy importante para identificar las víctimas de trata o procesos de tráfico de trata, sobre todo porque no solo es importante en sí cuando se habla de dinámicas de trata, pero también si se habla de tráfico de órganos, el consentimiento juega un papel muy importante porque todo el personal médico que está implicado en los procesos de trasplante tendrían, tienen que prever el donante y el receptor con un consentimiento informado. Entonces hay que recordar siempre el elemento del consentimiento. La diferencia entre las víctimas de trata que sean adultos o menores, lo vamos a ver, es que en el caso de los adultos hay tres elementos que considerar. Que es el elemento de la movilización, que hemos visto que puede ser captación, transporte, traslado, acogida y recepción, el medio. En este caso se obtiene el consentimiento a través de una amenaza, la coacción, el rapto, la fraude, el engaño, el abuso de poder o cualquier forma de control sobre la voluntad de esa persona implicada y la explotación. Uno de los fines es la extracción de órganos, como hemos visto. En el caso de los menores, claramente, el consentimiento y los medios no son aún menos importantes. Entonces vamos a ver que en el caso de los menores hay solo dos elementos que tener en cuenta, la movilización y la explotación. Bueno, estoy convencida que ya tenéis en mente la diferencia entre niños no acompañados separados, entonces lo he puesto así, pero os lo digo porque los niños no acompañados en el contexto migratorio son los niños que viajan sin tener ningún miembro de la familia y en este caso se tiene que tener en cuenta que las familias, por ejemplo, de países en África tienen un concepto muy largo de familia. Entonces, si los familiares no acompañan al menor, se trata de niños no acompañados, si en cambio los niños se desplazan, por ejemplo, con vecinos que viajan con ellos, entonces se puede hablar de niños separados. Cuando hay que preparar protección y asistencia para los menores, hay que tener en cuenta unos principios básicos que están descritos en el convenio sobre la protección de la infancia de Naciones Unidas, y España es parte del convenio también, y que son el principio de no discriminación, no hay que discriminar los menores en sí por su estatuto, se tienen que tomar decisiones que les pertenecen teniendo en cuenta el interés superior del niño, que es un principio muy flexible y que tiene que ser adaptado a cada caso, se tiene que tener en cuenta su derecho a la vida, al pleno desarrollo, a la libertad de expresión y la unidad familiar, porque en la lista de soluciones alternativas para ofrecer protección y asistencia a los menores, la reunificación familiar, la localización familiar es una de las soluciones más duraderas. También se aplica el principio de no refoulement, no devolución si hay riesgo de persecución, su participación, la capacidad evolutiva y la confidencialidad de todos los elementos que pertenecen al perfil de cada caso. En el caso de que la persona, el menor, se encuentre no acompañada o separada, es importante evaluar la posibilidad de nombrar un tutor o asesor legal, que tiene que estar informada de toda decisión tomada por las autoridades con relación a la situación del menor. Y en el caso de los menores, es importante tener en cuenta también que pueden ser víctimas indirectas de trata, por lo que pertenece a la madre, porque la madre puede ser, la mujer, puede ser víctima de trata en sí, en su país de origen, y entonces el niño o el menor se puede quedar atrás, entonces creando una situación de grande vulnerabilidad, o también el niño puede ser utilizado para continuar a exercer esta forma de control sobre la víctima de trata mujer y madre. Como decías antes, hay algunas de las modalidades de trata de personas que están dirigidas directamente a los niños, y entre ellas hay también la extracción y venta de órganos, pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de menores no se habla de pequeños adultos, entonces hay que tener en cuenta todos los principios de que hablamos antes. Estos son los tratados internacionales relevantes. Hemos mencionado, por ejemplo, el protocolo de Palermo sobre la traza, pero como vamos a ver, cuando hablamos de tráfico de órganos, no hay una definición universalmente aceptada sobre este tipo de crimen. Esto no significa que no se pueden proteger a las víctimas, pero sí que se pueden derribar obligaciones de protección que vienen también de otros tratados internacionales de protección de los derechos humanos, incluido el principio de Jus Hohens como la prohibición de tortura. No voy a parar sobre la conexión con el fenómeno migratorio, porque ya hemos hablado de esto. Es muy interesante hablar del perfil de España sobre trata, porque ese Estado cumple perfectamente con los estándares mínimos, previendo enjuiciamiento, protección y prevención. Incluso es muy interesante considerar que Cataluña, como región, siempre está invitada a participar en las investigaciones para asistir a víctimas de trata. Y eso no pasa en todos los países. Las modalidades de trata que pasan aquí en España son, por la mayoría, trabajo forzado, explotación sexual y menores, que están involucrados en mendicidad, como decíamos antes. Lo que es más interesante a propósito de España y su normativa relevante es que incluye en la lista de modalidades que trata la extracción de órganos corporales. Y lo que es interesante es que España fue pionera en 2017 porque presentó una propuesta de resolución a la Asamblea General para incluir más detalles sobre este tipo de trata. Otra cosa interesante que hay que mencionar es que se prevé asistencia jurídica gratuita para las víctimas de trata, y esto es increíblemente importante porque no todos los estados pueden asegurar este tipo de asistencia. Y lo que quiero enfatizar aquí es que no hay que confundir la trata con tráfico ilícito de inmigrantes, porque en este caso hay una definición y una tipología de modalidades que no implica un consentimiento porque el migrante decide voluntariamente cruzar una frontera de forma irregular, pero como vemos, el acto, el medio y el fin son distintos, porque en el tráfico el crimen se realiza una vez que las fronteras han sido cruzadas. Entonces, la facilitación constituye el elemento fundamental del delito. Como medio, no es importante en cuanto se realice este cruce de fronteras. El fin es distinto porque si en la trata se trata de explotación, en el tráfico ilícito de inmigrantes hay un beneficio económico, una ganancia. En el caso de trata de personas hablamos de un delito contra el individuo, mientras que en el caso de tráfico ilícito de inmigrantes se trata de delito contra el Estado. La trata es aún más insidiosa que el tráfico ilícito de inmigrantes, sobre todo porque se puede reproducir y representar varias veces. Es decir, que las víctimas pueden ser vendidas y revendidas. La trata también es insidiosa porque hay distintas formas de captación que pueden ser forzosa, totalmente o parcialmente engañosa. Y por la mayoría utilizan, cuando se trata de crimen transnacional organizado, utilizan los mismos movimientos migratorios que el tráfico ilícito de inmigrantes. Entonces, esto es para ver cuáles son las diferencias. Lo que hay que precisar es que la relación entre traficante, autor de trata y la víctima continúa si hay un proceso migratorio. Entonces, puede empezar en un país de origen, continuar en el país o varios países de tránsito y continuar también en el país de destino. Mientras que cuando hablamos de tráfico ilícito de inmigrantes, la relación entre el autor del crimen y la víctima, o en este caso es más adecuado hablar de cliente, termina una vez que se haya cruzado la frontera. Es importante también decir que si se habla de trata y tráfico en el contexto de migración, no necesariamente esos delitos se producen, porque hay también formas de migración que pueden ser regulares. Lo siento, pero hay que precisar una cosa a propósito de la normativa española, que sí que está bien que haya trascuesto la normativa internacional y europea, pero aún sigue con esta confusión, porque se habla de tráfico ilícito de seres humanos confundida con la trata. Y eso no es solo el caso de España, porque eso pasa en muchísimos países, sobre todo los francohablantes. Donde que hay, como transponen las directivas del texto de los tratados internacionales en inglés, en francés cambia. Es decir, que tenemos trafficking in person, smuggling of migrants. En francés es threat de person, traffic de migrants. Y los dos están siempre confundidos. Y lo mismo pasó en España, con el español. Entonces, hablando específicamente de tráfico de órganos y tejidos humanos, en sí, los trasplantes de órganos claramente no son ilegales. Hay la posibilidad de beneficiar de este tipo de tratamiento médico. Lo que es más importante es evitar que se realicen en contexto de delitos, de crímenes internacionales. Sobre todo porque las proceduras médicas dicen que sí que es posible beneficiar de un trasplante, pero primeramente se tiene que tener en cuenta si el donante es una persona fallecida. Bueno, fallecida, o si no, sí que se puede realizar también un trasplante entre personas vivas. Pero cuando se realiza con personas vivas, hay que tener en cuenta varios elementos, porque de todas formas hay que establecer una conexión entre el donante y el receptor. Como hay escasez de órganos para trasplantes, de allí sale el mercado negro y todos los crímenes conectados. En el caso de tráfico de órganos, hay una gran cantidad de actores que están involucrados. Es decir, hay compradores intermediarios y no solo hay autoridades del Estado que se ocupan de la seguridad, es decir, los responsables de la migración, asuntos exteriores, Ministerio del Interior. Pero también hay el Ministerio de la Salud implicado, porque hay los médicos que son los que materialmente realizan el trasplante. Entonces, ellos tendrían que conocer muy bien la normativa relevante y aplicable, de forma que no se produzca el riesgo de actividades ilícitas. Normalmente, los actores que se ocupan de la intermediación juegan sobre la vulnerabilidad de estas personas que necesitan el órgano. Bueno, entonces, para terminar, porque lo siento, he tomado muchísimo tiempo, pero es muy, muy complejo, sería importante asegurar un abordaje integral e interinstitucional del tema. ¿Por qué? Porque los médicos tendrían que conocer la normativa aplicable y la existencia de esta modalidad de trata de personas. Hay también que preparar el personal médico que colaboran con el médico que materialmente ejecuta el trasplante. Y la legislación, en este sentido, tiene que estar muy clara, tiene que tipificar la conducta ilícita y trabajar también con los otros actores gubernamentales que elaboran las políticas. Para todos esos actores que están implicados en este tipo de trata, es importante saber cómo funcionan las redes criminales implicadas en estas actividades, detectar los indicios y, aún de una forma mínima, conocer cuáles son las normas y procedimientos de donación, extracción y trasplante de órganos. Identificar correctamente una víctima de trata es importante para iniciar un proceso de justicia criminal y, de otra forma, asegurar que sean protegidas. Como habíamos visto, la identificación es tan difícil, sobre todo porque hay muchos perfiles que se pueden solapar. Y, además, las definiciones incluidas en los tratados internacionales no siempre son súper claras. Muchas gracias, Linda. Nada, agradecerte la ponencia y disculpa porque todo lo interesante que tenías en la ponencia no la has podido exponer porque vamos justitos de tiempo. Si os parece bien, dejamos las preguntas para el final. Paso a presentar a Narciso Ortega, un gran profesional y un buen amigo. Narciso era comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, es exinspector jefe de la Policía Nacional de Cataluña y también en Islas Canarias. Actualmente está doctorando en Frontex, Fronteras Exteriores de la Unión Europea y su tesis versa precisamente sobre el modelo configurativo para un servicio de guardacostas mediterráneo eficaz. Lo está haciendo por la Universidad Politécnica. Asimismo, fue comisario, perdonadme, durante los Juegos Olímpicos del 92, comisario jefe del puesto fronterizo de la Junquera y oficial de enlace con Francia. Además, y actualmente, él dedica sus esfuerzos profesionales en ciberseguridad, él es experto en esta materia y hace múltiples ponencias, las cuales en alguna ocasión hemos coincidido también respecto de esta materia. Paso a cederle la palabra. Gracias, Narciso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonia, por la presentación. Muchas gracias a todos, para no alargarme, a los organizadores y a todos los que han considerado oportuna mi presencia aquí con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a ver lo de tal, pero no nos echéis la culpa a nosotros, que somos los últimos. Vamos a ir acelerados, controlando, como decía Antoni, la tensión-tiempo y voy a ir suprimiendo lo que vayamos que no tiene... En primer lugar, algo que creo que ha quedado un poquito así dentro de la legislación y, como bien decía Antoni, los policías de todas las esferas y de todos los países normalmente procuramos hacer nuestro trabajo y hacerlo lo mejor que podemos. Otra cosa es que luego salga como salga. Si no disponemos de una legislación unificada, que sí que la hay, pero que luego se la salta en algunos países a su manera, pues entonces es cuando aparecen los problemas y donde Frontex o Agencia de Fronteras, como bien ha dicho Juncker, pues pierde al final y ya hay que cambiarla enseguida y hay que ampliar sus medios y hay que ampliar su número de personal y hay que ampliar los modos de participación de los estados. Pero claro, decimos, es que hay que cumplir las leyes. Bueno, pues, ¿pero qué leyes? Todas las que dice el Ministerio del Interior en un momento determinado, las que se publican y no se anulan los convenios internacionales. Por el derecho marítimo, salvo que yo lo tenga mal entendido, no deja opción para cualquier buque o capitán o tripulación en el salvamento de náufragos. No da opción. Es un deber jurídico y además específico para realizar ese salvamento. Pero es que lo es además para los estados. Como dice el Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, conocido como FAL, que al modificar las normas en la 7,8 dice, las autoridades públicas facilitarán la llegada y salida de los buques dedicados a, entre otras, el rescate de personas en peligro en el mar para brindarles un lugar seguro. Vamos, lo que ha pasado en Italia con el Sea-Watch 3 es eso, ¿no? Poco más o menos. Todo lo contrario. Pero, menos mal que luego, a pesar de las recomendaciones iniciales de Fiscalía, los tribunales pusieron en libertad a la capitana y, aunque luego el Gobierno pidió una medida por peligrosidad nacional, ni siquiera la valoró ya la Fiscalía italiana. Pero, bueno, el tema es ese. A ver. ¿Esto ahora no va? No, no, este es el mío. Sí, ya. A ver, con el... Es que antes lo hemos movido sin querer. No, esto no. No, no, no. No, 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 no. Ahora. Bueno, esto es poco más o menos de lo que va mi tesis sobre el tema del porqué Frontex, ¿no? Y a lo cual le añado mi experiencia y mis principios cuando yo estaba de jefe superior de policía en Canarias, que fue de diciembre de 2005 hasta agosto de 2008. Es decir, como ven ahí en la estadística de embarcaciones, no fue un número de embarcaciones la mayor, que ya había sido en 2002, pero sí que era la de las pateras pasaron a ser cayucos y grandes cayucos. Es decir, hubo mucha más avalancha de extranjeros que en tal. Pero en aquel mismo momento, si se recuerdan ustedes, se hizo algo que se llamaba proceso de regularización, que de 700 y pico mil personas que se presentaron o reunían los teóricos requisitos, se aceptaron cerca de 600 mil. Bueno, el tráfico de inmigrantes que llegaba ahí no superaba los 16 mil en Cayuco o Patera, las Islas Canarias. Pero, claro, las imágenes llamativas de ahora, de las ambulancias y tal, que son las que nos recuerdan que el problema está ahí, pues era lo que impactaba. Ahora mismo está pasando prácticamente lo mismo. Hemos hecho la Unión Europea, que creo yo que no está actuando con esa virtud de derechos humanos que la ha caracterizado, parece que nos estamos olvidando un poco, pero que están asumidos por todos los estados, igual que por España, por Italia, por Malta, por todos, por Grecia. Resulta que vamos modificando y estamos externalizando la gestión de fronteras. Es decir, por ejemplo, los 200 millones que se le dan al Estado libio para vigilar la frontera al año desde la Unión Europea, ojalá y se los dieran a Frontex, que sería una manera de incorporar medios y tal. Esa primera imagen que he puesto, que eran los soldados americanos entrenando a soldados de Níger, no confundamos Níger con Nigeria, soldados de Níger. Bueno, pues entonces ese entreno, evidentemente Níger se ha hecho el país modelo de aplicación de las medidas que marca Bruselas. Y entonces las cumple, a pesar de que hay, como mínimo, si no recuerdo mal, seis bases internacionales, no siete, de las cuales seis hay fuerzas americanas, algunas de ellas en exclusiva, como por ejemplo en la área de Agadez, que es el punto central de todas las reuniones y demás. Y entonces, ¿qué se ha conseguido? Pues aplicar un control de las rutas normales de tráfico de personas. Ese control, a mi modo de ver, no da resultado apetecido. Si esto era, a finales del 17, lo que se contaba entre los tres años que había pasado en la ruta del Mediterráneo, evidentemente sigue siendo ahora, bueno, esto es una escala que explicaba lo mismo, en estas rutas son las que vemos lo que llega al Mediterráneo y lo que pasa por África. Que antes he visto alguna diapositiva, la pongo simplemente para que todas las rutas están perfectamente conocidas y perfectamente marcadas. Y, si se quiere, perfectamente controladas. Pero, ¿esa es la solución? Creo que no. Estos son los números de fallecidos de, lo mismo, he hecho del 2018 sobre 2017. 5.143 en el Mediterráneo, 1.382 en la zona, esa que hemos visto de Agadez y de frontera hacia Libia y tal. ¿Quién los cuenta? En el Mediterráneo, yo creo que incluso es más fácil recuperar cadáveres en el mar que en el desierto del Sahel. Es decir, el control policial de Níger y, por supuesto, más arriba de Libia, de las rutas normales, que efectivamente las llevaban traficantes, funcionarios corruptos, de cualquier lado, etcétera, etcétera, por los motivos que muy bien ha explicado Antoni, por las diferencias salariales, por todo. ¿Ahora qué han conseguido con eso? Esas rutas están vigiladas, van por rutas de mayor riesgo, de todo, de accidentes, de contrabando, de secuestros, de tráfico de órganos, de torturas, de violaciones, de ser agredidos por el DAES para cualquier motivo de los tipos delictivos que hemos votado. Yo les quería ahora dar, de medio y antes de centrarnos ya en lo que es el tráfico de órganos, que más o menos creo yo que es lo que se dice y tal, pero, y si acierto bien y si no, pues disculpas, para mí lo que definiría este delito es la invisibilidad y parece que no pasa. En los casos que han contado mis compañeros, por cierto, felicidades a todos por las ponencias, se hablaba de los problemas de Europa, tráfico de personas en general, tráfico delincuencial, salía el tráfico delincuencial, todo, el de menores, el de explotación, el del vudú, el de la prostitución, pero el de órganos no y existe. El hecho de que España sea uno de los, si no el mejor, el mayor país donante voluntario de órganos no quiere decir que aquí no lleguen y que pasen por otros países, por aquí pasan y sufren los mismos problemas que cualquier otro país que tenga itinerario y que se esté investigando eso. Bien, para saltarme unas cuantas, estos son los precios que se mueven en el mercado negro. Como ven ahí, son unos datos de 2007. Entiendo que es simplemente para impresionar, para decir, si esto es lo que se movía en trasplantes y tal, hay que ver qué problema es el que estamos creando, que decimos que dentro de esa oferta y demanda, de ese lavado de dinero, de ese motivo principal, esto da dinero y mientras de dinero va a seguir, pues vamos a ver si además somos capaces de aportar alguna solución. Dado, como hubieran dicho, no existe a nivel universal, quizá ahora a principios de 2018 entró en la Convención Europea una definición, pero bueno, ahí está, dependiendo luego de las aplicaciones de los países. Pero estos serían los tres motivos. Creo que con el enunciado, los tres tipos de motivo de tráfico de órganos o trasplante ilegal de órganos. Están suficientemente claros, si luego en las preguntas, para no extenderme en la definición, hay alguien que, o luego a posteriori, pues quedo a vuestra disposición para darle el tema. ¿Qué enfoque se le da a todo esto internacionalmente? Es un enfoque, vamos a decir, restrictivo. Es decir, en España, ¿quién puede donar? Aquel que voluntariamente quiere donar. Pero te tienes que decirlo, comunicarlo, etcétera, y a veces incluso que la familia esté de acuerdo por aquello. Y luego que tus órganos sean válidos, claro, si ya tienes el hígado hecho polvo, ¿para qué lo vas a donar? Bueno, hay quien propone, porque no estamos solo para ver los problemas, sino para aportar alguna solución, o por lo menos intentarlo, si hay quien propone medidas, al revés, que sea ampliativo. Es decir, que la legislación dijera todo fallecido en el territorio nacional X dona sus órganos, salvo que expresamente niegue que los quiere donar. ¿Vale? Bien, pues sería una manera de que hubiera más órganos y entonces, pues evidentemente, los que lavan el dinero y los que se lucran de ese motivo, pues no lo tendrían. Esto es la cantidad global de 2017 de trasplante de donante vivo. Hemos visto que pueden ser dos formas. Hay un libro, no voy a hacer publicidad, luego si alguien lo quiere, pero se titula Una historia de tráfico de órganos, no lo vamos a decir el autor, Una historia de tráfico en China. Creo que antes ha comentado Antoni sobre el nivel que puede haber en China. Bueno, no se lo lean, porque, y si se lo leen verán entonces lo que es Y hasta qué niveles puede llevar el tráfico de órganos. Por ejemplo, cuando hacemos tráfico de personas y le controlamos por el vudú para la prostitución. Eso todos los políquios saben hablar y saben decir que lo van a coartar y que van a vigilar. Están a las unidades de la inspección de trabajo y de los propios cuerpos de policía y de la guardia urbana para, policía estatal y guardia urbana, para vigilar los sitios de explotación laboral. Y al que le dicen, dentro de la deuda que tienes, y si pagas donando un riñón, le cancelamos la deuda. Pues pasa, claro que pasa. Y luego le estirpan el riñón o... ¿Dónde se lo estirpan? ¿Qué garantías tiene ese quirófano? ¿Qué garantías médicas? Bueno, y ahí tengamos en cuenta que una de las partes denunciadas, puesto que como es un delito invisible de per se, encima oculto, clandestino, bueno, pues como todo, se sabe algo de lo que, pero no todo lo que corre para trasplantar. Entonces, por ejemplo, yo he sido una mala persona y me he ido a Tailandia, he hecho turismo, el segundo caso, he hecho turismo. Y evidentemente también, aunque vaya con dinero, tampoco me han operado en el mejor hotel y tal, sino a lo mejor, y a lo mejor el riñón que me han puesto no es compatible o no es del todo compatible. A los tres meses vuelvo a mis Estados Unidos, a mi Canadá, a mi España, a mi Italia, donde sea, y me encuentro mal. Entonces, claro, vas y le tienes que decir a tu médico que una de las cosas que te puede pasar en el estómago, que te duele, que echas sangre, etcétera, etcétera, puede ser que te has trasplantado. Y ahí de ahí parte mucho conocimiento, pero nunca del médico que ha hecho el trasplante, porque el ciudadano, ¿qué va a decir? Bueno, pues ese tipo de sanciones tienen suficientemente motivo para estar tipificadas exclusivamente, y lo que entorno no incluidas ahí en algo, que voy a ver si lo digo. El tráfico de órganos, lo tenía, son cinco líneas, forma invisible de la trata de personas. La forma de que los líderes de políticas públicas, incluso de campañas generales de sensibilización, los niños, los menores, etcétera, están más femalicidados. Pero el tráfico de órganos ocupa un lugar fundamental en los grupos de delincuencia organizada transnacional, debido a esto, a la gran demanda, y a las tasas relativamente bajas de aplicación de la ley, por lo que acabo de decir, muchas veces se desconoce o se paraliza. O sea, pasa ahora con los delitos informáticos, ciberseguridad, todo aquello que salga en España, que se ha hecho en Bielorrusia, en no sé dónde, en Uganda, a ver quién va a ir a buscar al que no sale, que está haciendo el delito desde ahí, salvo por el convenio que vamos a tener, etcétera, 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 etcétera. Que no en todos los países es el mismo. En realidad se está dejando a las poblaciones vulnerables, donantes, es decir, las más pobres, y a los beneficiarios del más mundo o receptores, también expuestos a ambos, de una explotación severa y consecuencias de por vida para su salud. Verán, si leen ese libro o si leen otros comentarios hechos, que se empieza por un riñón, después por un pulmón y al final se queda el cadáver ahí y los órganos van todos a donde tienen que ir. Otra iniciativa que quiero exponer es, por ejemplo, iniciativas que junten lo público y lo privado. Esto es un proyecto, lo asesoró el doctor de Mónico, lo dirigen dos personas, la doctora Carolina Bach y alguna más de Canadá, dos de Canadá y uno de Estados Unidos, son suficientemente conocidos, les puedo dar sus referencias, pero el motivo cuál era, que concienciar publicando lo que es de verdad el problema, por ejemplo, en Canadá, pues que hubiera más donantes, bueno, pues lo han conseguido. Estos son los donantes reales que hay más o menos en esos estados, que suman los cuatro mil, perdón, los que necesitan trasplante, y entonces estarán apareciendo donantes de peda de que la gente va conociendo los casos. Bueno, esto lleva tres años, empezó siendo un proyecto de protección, donde entraba el tráfico de personas, y han creado ya el proyecto Órganos, es decir, una subdivisión específica, que es lo que viene a ser mi demanda del tema de soluciones posteriores. A ver este, sí, vamos a ver esto, porque yo soy de los que digo que la inteligencia artificial, ya que me dedico también a esas cosas, está sin, espero que esté sin sonido, y si no, ya está, lo subimos una. La una es igual, es igual. Si es un vídeo corto, se ve bien, ¿no? Bueno, esto es un equipo multidisciplinar de bioingeniería, que ha conseguido hacer un órgano desde donde funciona, llamando la rechaza. Ya se ha implantado en ratas, etc. Entonces, si de verdad esto sale, si de verdad esto es económico, si de verdad se puede hacer riñones, con corazones, con corazones, etc., evidentemente los traficantes tendrán un problema. El tráfico de drones, yo creo que esto sería de gran ayuda. Parece que estas son las fotos que nos impresionan y que nos dicen de recordar que el tráfico está puesto. Si este niño lo hubieran cogido vivo y después muerto, ¿qué habría pasado con sus órganos? Y bueno, simplemente ya darles las gracias y esperar luego las preguntas, si las hay. Muchas gracias, Narciso. Sí, Alba, no necesitas. Vale. Vamos a ceder la palabra a Alba Alonso Díez. Alba es licenciada en Derecho y ADE por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Cooperación Internacional y Desarrollo, máster en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo en México, máster interuniversitario en Migraciones Contemporáneas por parte de la UBE y la Universidad Autónoma. Ha trabajado durante cuatro años en El Salvador junto a organizaciones de mujeres de maquilas y campesinas. En Colombia también ejerció como investigadora jurídica y de litigio estratégico en materia de violencia de género y trata de seres humanos. En Ecuador también estuvo trabajando durante tres años y ejerció profesionalmente como jurista y responsable de incidencia en materia de inmigraciones, asilo y trata de seres humanos, colaborando además como profesora en diferentes grados universitarios. Desde 2017 forma parte del equipo legal de SICAR.cat, organización especializada en la defensa y promoción de los derechos de las víctimas de trata, prestando asistencia jurídica, investigación y formación. Le cedo la palabra a Alba. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Disculpen que la hora es un poco tarde, pero espero que por lo menos la calidad de las ponencias merezca la pena estar aquí. Comentarles que el cambio de agenda está relacionado un poco porque las dos queríamos venir, no sabíamos si podíamos las dos, finalmente hemos podido y dado el cáliz de la jornada hemos considerado que era mejor trabajar más la parte jurídica. Bueno, yo quería sobre todo hablarles de la parte más de intervención jurídica en materia de trata de seres humanos. Un apunte que voy a hacer, dado que ya Linda ha hablado mucho de la diferencia entre trata de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes, únicamente incorporarles también algún tema de nomenclatura. Es cierto que en castellano estamos hablando de trata de seres humanos, que viene de la tradición francesa, de trata de seres humanos, y en catalán es tráfico de seres humanos. Entonces, un poco, esto viene de la tradición inglesa, que es human traffic. Entonces, tenemos un poco de lío con las nomenclaturas, pero bueno, es importante dejarlo claro, igual que Human Migrant Smuggling, que es tráfico ilícito de inmigrantes, se refiere a contrabando de personas en catalán. Pero bueno, únicamente por dejarles eso claro, dado que muchas veces hay esta confusión, que también es clara teniendo en cuenta que desde 2010 es que tenemos el delito de trata de seres humanos en nuestro código penal. Previamente a esa fecha, el delito de trata, digamos que se introducía dentro del delito de tráfico, un poco así encajado con calzador, pero un poco se hacía de esta manera. Con lo cual, hoy en día, bebemos todavía de esa tradición de mezclar un poco conceptos. No obstante, vamos trabajando y se van mejorando las cosas. Igualmente, estamos hablando de trata de seres humanos, que es cierto, es un delito, está tipificado, pero primordialmente es una violación a derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos que nos rigen en la actualidad, desde el preámbulo de la directiva de 2011 en materia de trata de seres humanos, los comentarios conjuntos de las Naciones Unidas para la transposición de esa directiva en nuestras legislaciones, el convenio de Varsovia, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya desde la sentencia de Siliadín, pero especialmente a través de la sentencia de Rancev contra Chipre y Rusia, principalmente esta, ha incorporado en su totalidad el delito de trata de seres humanos dentro del artículo 4, que se refiere a la esclavitud. De manera que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice esto es una violación a derechos humanos y, por tanto, tenemos que abordarlo y trabajarlo jurídicamente de una forma particular. Bueno, en esa forma particular nos dice, sí, tenéis que poner el enfoque, el enfoque de derechos humanos, pero ¿esto qué significa? No tengo tiempo para explicar lo que es el enfoque de derechos humanos, creo que es importante que esto se estudie por parte de todos, pero sí les puedo explicar un poco qué implica. Implica un proceso incómodo, muy incómodo. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona, un ser humano, que le atañe todo el sistema. No solamente es un tema penal, no solamente es un tema jurídico, es un tema social, es un tema de coordinación, es un tema de salud, es un tema de intervención en un operativo con mucha rapidez en el que tienen que estar muchos actores interviniendo. No solamente hablamos de policía, de fiscalía, de judicatura, estamos hablando de muchos otros ámbitos que tienen que estar ahí. Entonces, ese esfuerzo de coordinación, de multilateralidad, implica tensiones, implica diálogos, implica que muchas veces no es fácil, no es sencillo. Y sobre todo, un proceso de enfoque de derechos humanos implica que tenemos que revisarnos. ¿Y esto qué es? Revisarnos significa que, a pesar de que trabajemos 14 horas, si es que no es explotación, pero a pesar de que trabajemos muchas horas todos los días y que intentemos dar lo mejor de nosotros, también tenemos que aceptar que no hacemos siempre las cosas bien y que otros pueden hacer las cosas también bien. Y ese esfuerzo de revisión constante es lo que te implica este proceso, este enfoque de derechos humanos. Incluyendo también que a las personas que son sobrevivientes de trata tenemos que también incorporarlas en esos procesos, sus experiencias y sus necesidades. Ahora bien, ¿qué significa el enfoque de derechos humanos en materia penal? Pues significa muchas cosas también. Algunas de ellas, porque no me da tiempo a detenerme en todas, pero algunas de ellas son, primero, exigir la compatibilidad del artículo 177 bis, que ya ha adelantado Linda en su presentación, que es el artículo del Código Penal que rige en materia de trata con toda esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todo eso sea compatible y podamos articularlo de alguna manera teniendo en cuenta las mimbres con las que trabajamos, porque lo que tenemos es una legislación determinada. Entonces, no podemos salirnos tampoco del tiesto, pero podemos ir trabajando un poco. También buscar mecanismos de no revictimización. Y en esto, a nivel penal judicial, yo soy muy consciente de que si hay voluntad por parte de los actores judiciales, yo sé que se consiguen muchas cosas, pero también es verdad que esto tiene que ser un proceso en el que hay mucha incidencia detrás. No se produce la misma coordinación en unos centros urbanos determinados con respecto a otros. Es decir, sí se consiguen procesos de mejora de no revictimización en zonas como Barcelona o Madrid, pero no sé qué ocurre en Teruel. Me explico, o sea, hay un poco de ver qué está ocurriendo. Y al mismo tiempo, el enfoque de derechos humanos nos dice algo que creo que es muy importante en materia penal, y es que tenemos que empezar a redirigir la mirada de lo que tradicionalmente es el derecho penal, que históricamente se ha fijado en la persecución del delito y en que todo el aparataje institucional esté concentrado en perseguir al delincuente y al tratante, a ver también a la otra parte, que es la persona y la víctima. Y es verdad que hay un desbalance en cuanto a persecución del delito y del tratante con respecto a cómo protegemos y cómo reparamos derechos. Entonces, tradicionalmente, el código penal, por razones históricas que no vienen ahora, pero sí se ha colmado la balanza mucho hacia el perseguido. Y tenemos que fijarnos de nuevo en la víctima, ¿no? Ese enfoque víctimocéntrico o enfoque de derechos humanos, finalmente. Bueno, dicho esto, que espero que no sea una muy larga introducción, sí quería repisar algunos aspectos de la definición del artículo 177 bis, porque creo que es importante que nos fijemos en algunos pequeños detalles que a lo mejor pasan desapercibidos. Para no hacerles muy largo el chiste, decirles que, primero, el código penal, en su artículo, dice, bueno, será reo de trata el que… no, reo, no, será… perdón, no tengo aquí la chuleta. Será castigado con pena de cinco a ocho años de prisión el reo que… ¿no? La persona que… Sí, como reo de trata. Bueno, a mí la palabra que me interesa aquí es reo. ¿Por qué digo reo? Porque nos está diciendo ya una cosa muy importante, y es que no necesariamente estamos hablando de un grupo criminal organizado. Es decir, si es verdad que la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional habla de trata de seres humanos y habla de grupo organizado o grupo criminal, que son dos o tres personas aproximadamente. Ya el código penal dice, no, 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 puede ser una sola persona. Puede haber varias, pero estamos hablando de reo de trata. Con lo cual, también quitémonos algunas vendas. No pensemos que toda la trata está basada en grupos criminales, que sí lo está muchas veces, pero no necesariamente. Entonces, esto como primer apunte. Según apunte dice, bueno, será castigado como reo de trata el que sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella. Esto, que parece así un poco… Ah, pues el que venga, el que vaya, el que esté en tránsito… Bien, aquí me dice dos cosas. Me dice, vamos a ver, uno, el delito se consuma desde que hay una captación, y la captación puede que no se dé en el territorio español, y el delito está consumado. Hay una consumación anticipada, y esto no me lo saco yo de mi interpretación ampliada, sino que esto ya está considerado por la doctrina y por el fiscal Sánchez Covisa, que básicamente es la autoridad en el tema, que ha considerado que el delito de trata es un delito de consumación anticipada. Por tanto, no tienen que darse todos los elementos del tipo para que efectivamente exista un delito. Pero al mismo tiempo nos dice otra cosa, haciendo una interpretación, no interpretación, haciendo un poco de… desgranando un poco el concepto, y es que el delito se consume o el delito se da independientemente de que luego podamos judicializarlo, porque a lo mejor el delito acaba en un archivo porque no hay suficiente información o no podemos probar todo lo que queremos probar. Entonces, el delito se da independientemente de que yo pueda judicializarlo. Y aquí lo que hacemos es una gran separación entre… hay una persona que es víctima de un delito y hay una persona que es víctima de un delito pero que no puedo judicializar en el país. Sin embargo, sigue siendo víctima, ¿sí o no? Bueno, dicho esto, obviamente tienen que darse una serie de medios comisivos. Violencia, intimidación, engaño, abuso en una situación de necesidad, de vulnerabilidad o de superioridad. En muchas ocasiones, una gran mayoría, precisamente porque el delito es tan clandestino, el delito es tan variable y se adapta perfectamente a cómo funcionan las redes, la utilización, los medios comisivos para conseguir el consentimiento de una persona son cada vez más novedosos pero también más sutiles. De manera que muchas veces tenemos que acudir a elementos como de una situación de vulnerabilidad. Una situación de vulnerabilidad no está definida exactamente como tal en el Código Penal. Si está definida, dice aquella en la que la persona no tiene otra posibilidad real que consentir en la explotación. Esto no es tampoco tan claro. Pero, ¿dónde podemos encontrar material con el que sustentarlo? Bueno, en el 2012, las propias Naciones Unidas, la propia UNOC, que es la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, estableció todo un listado enorme clasificando situaciones de vulnerabilidad y clasificó tres grandes bloques. Un bloque de vulnerabilidad personal, un bloque de vulnerabilidad a nivel circunstancial y a nivel ambiental también. Entonces, en este sentido, creo que podemos utilizar instrumentos internacionales para poder argumentar esa situación de vulnerabilidad. Paso siguiente de la definición. Estamos hablando de una víctima nacional o extranjera. Esto lo dice el Código Penal. Es decir, puede ser una víctima de España, una víctima de Francia, una víctima de Camboya. No hay diferenciación para el Código Penal, y entonces, de tal manera que el delito se produce. Esto, de primeras, nos tendría que hacer pensar por qué, si estamos hablando de un delito que puede pasarle a todo el mundo, por qué el proceso de identificación de una víctima de trata se encuentra únicamente en la ley de extranjería, que aplica única y exclusivamente a las personas no españolas y no comunitarias. Es decir, ¿qué ocurre con las personas comunitarias y con las personas españolas? ¿Se van generando todos los mismos derechos que establece la ley de extranjería? Es un poco extraño. Esto también tiene que ver con muchos estereotipos que se han dado históricamente sobre la trata algo internacional. Bueno, no, la trata puede ser algo bastante nacional o incluso comunitario. Y luego, en la práctica, no estoy diciendo en las leyes, pero en la práctica nos encontramos con muchos problemas a la hora de poder equivaler los derechos que tiene una víctima reconocida extracomunitaria con una víctima que es de otro país de la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, dicho esto, sí es cierto que la definición continúa hablando de las acciones que deben darse, la captación, el traslado, la acogida, la recepción. Todos ellos son elementos alternativos, no acumulativos. No tienen por qué darse todos, no tienen por qué darse toda la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción. Con que se dé uno de ellos es suficiente. Esto pasa exactamente igual en los medios. Y, finalmente, también los medios de explotación. Los medios de explotación pueden ser, ya los han definido mil veces, pero me voy a detener especialmente en uno, que es el de la comisión de ilícitos. Ya saben todos los que hay, los han hablado, pero el de la comisión de ilícitos es la gran asignatura pendiente, porque hablamos de una modalidad que ha sido introducida en el 2015 y objeto de una obligación para la transposición de las directivas europeas, pero al mismo tiempo, un territorio que todavía es demasiado complicado de manejar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que han cometido delitos y, por tanto, tienen antecedentes penales y, por tanto, todo su acceso a derechos pasa por su regularización migratoria. Por tanto, y ahí un poco retomo uno de los comentarios que se dio en la mesa anterior. No podemos acceder a una regularización migratoria de las víctimas de trata por comisión de ilícitos porque tienen antecedentes penales. Entonces, víctima que no consigue sus derechos. Entonces, son demasiados detalles para hablaros en 25 minutos, pero les dejo ahí algunas cuñas puestas. Bueno, dicho esto, cuando hablamos de la intervención letrada en materia de trata de seres humanos, yo lo que quería es, sobre todo, distinguirles tres grandes fases, ¿vale? Tres grandes fases. Para hablar de una buena intervención en materia legal, con un enfoque de derechos humanos, cuando hablamos de una víctima de trata. Estas tres fases serían una primera fase de contacto, una primera fase de detección especializada, una segunda fase que sería ya de identificación formal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y una tercera fase que es la fase del proceso penal si la persona decide colaborar, ¿ya? Estas tres fases únicamente aplicarían en casos que no son ni de operativos, porque entonces todo es mucho más urgente, todo es mucho más rápido, y tampoco aplicaría casos de aeropuerto o de fronteras. Entonces, todo va a depender un poco del contexto en el que nos encontremos y las circunstancias en las que nos encontremos. Pero un poco, en grandes rasgos, estaríamos hablando de esas tres grandes fases. Una primera fase de contacto o de detección especializada. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una víctima de trata no… Uy, tengo tres minutos. Bueno, pues… O cuatro, pero… Estamos llegándola. Vale, gracias. Una detección especializada, lo que viene a significar es necesitamos tener un tiempo con una persona que ha sido víctima de trata para poder trabajar con esa persona todo un proceso de toma de confianza, de conocimiento de qué es el procedimiento penal, el procedimiento administrativo, el procedimiento de asilo, porque puede ser que también sea un asolidante de asilo. Y necesitamos darle toda esta información en un lenguaje que comprenda en un vocabulario que comprenda, porque muchas veces no siempre tenemos las mejores palabras a utilizar, y todo esto en un proceso de toma de confianza. ¿Por qué? Porque la siguiente fase, que es un proceso de identificación formal, tal cual está previsto en la legislación y tal cual se da en la práctica, estamos hablando de una entrevista de identificación por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que puede ser extremadamente larga, que muchas veces o la gran mayoría de las veces piden un nivel de detalle, de conocimiento, de datos, de pequeños detalles, que no siempre son compatibles con la situación personal, la situación de amenazas, la situación de estrés postraumático, la situación de X cosas relacionadas con el momento de la persona. Entonces, hay que hacer toda una fase previa para poder preparar a esa persona para una posible identificación formal por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y todo esto teniendo en cuenta que en esa fase previa, en esa fase de contacto, hay que eliminar muchos de los miedos que existen en estas personas para acercarse a instituciones policiales, por muchas razones que probablemente puedan comprender fácilmente. Pasando a lo que sería la instrucción, antes de plantear todo esto, una entrevista de identificación formal está prevista dentro del artículo 59 bis de la ley de extranjería y, por tanto, estamos hablando de un proceso administrativo. Cuando hablamos de que el Estado español tiene o provee de asistencia jurídica a las víctimas de trata siempre, bueno, esto es parcialmente cierto. Siempre da a las víctimas de trata una asistencia jurídica, según la propia ley de asistencia jurídica gratuita, en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella. Y, obviamente, posterior. Pero estamos hablando de que un proceso de identificación como víctima de trata es un proceso administrativo, no estamos hablando de una denuncia como tal. Y, de hecho, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso nuestra propia legislación, no obligan a la persona a denunciar. Entonces, la asistencia jurídica gratuita solamente se da si vas a denunciar, con lo cual, ¿dónde estamos dejando a las víctimas en sus procesos de identificación formal? Hay un limbo también ahí. Dicho esto, paso a la tercera fase, corriendo, que sería la fase más bien de instrucción dentro de un proceso penal. En esta fase de instrucción, únicamente pasaríamos si la persona decide colaborar. En este caso, recordemos, una víctima de trata puede ser considerada víctima de trata y que no haya detrás un proceso penal, porque puede ir por la vía de situación personal. Entonces, si se dan todos estos elementos y efectivamente consigue o decide colaborar con la justicia y formar parte del proceso penal, tanto si se persona como si no se persona, en este caso hay que trabajar muchos elementos. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar ser lo más eficiente en el tiempo posible. Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo detrás, desde las entidades sociales, desde las fiscalías, desde las policías. Hay mucho trabajo, porque en la primera fase de instrucción estamos hablando de elementos, por ejemplo, de prueba preconstituida. ¿Qué es esto? Una declaración previa que se hace por parte de la persona. Esto que normalmente no se utilizaba para temas de trata, ya desde el 2014, el Tribunal Supremo dice que debe utilizarse con habitualidad en los casos de trata. Esto es muy importante, pero al mismo tiempo requiere una cantidad de coordinación y de buen hacer muy importante, en el sentido en que hay que trabajar con la persona en enfrentarse a un juicio. Que no es un juicio, es una declaración, pero bueno, para ellas es como un juicio. Y hay que trabajar con ellas, bueno, parte también de su historia, porque todos estos elementos que decimos de miedo, estrés, volver a enfrentarse a las personas aunque haya mecanismos de protección entre medias, todo esto genera muchos miedos y obviamente bloqueos. Los bloqueos es un tema especialmente candente en este tema. Y la arquitectura judicial que nosotros tenemos en nuestros juzgados no siempre acompaña. Entonces, no podemos cambiar la arquitectura judicial, pero podemos ser creativos para que la persona pueda testificar de tal manera que haya las mayores barreras físicas posibles. Y en este actuar se puede trabajar perfectamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o con fiscalías, para buscar qué mecanismos tenemos para que las personas testifiquen, siendo, digamos, estando lo más aisladas posibles de la parte acusada. Lo mismo con temas periciales. También hay que trabajar determinados temas periciales en la fase de instrucción. Hay que trabajar también las ratificaciones de la denuncia, las devoluciones de pertenencias, por ejemplo, cosas que son extremadamente importantes para la persona. O temas de testigos protegidos. Ahí hago otra cuña a la necesidad de un cambio en la Ley de Testigos Protegidos del 94, que efectivamente todos los actores que trabajamos en el tema estamos de acuerdo en que está absolutamente obsoleta y necesitamos un cambio. Pasada la fase de instrucción, tenemos una fase de juicio oral que tenemos igualmente que trabajar con la persona. tenemos que volver a enfrentarse de nuevo con esas personas que han sido sustratantes y lidiar con algo que es el levantamiento del anonimato. Porque por mucho que hayan sido testigos protegidos durante la fase de instrucción, puede que, alegando el derecho a la defensa por parte de la parte acusada, se levante ese anonimato. No obstante, igualmente, hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que ese levantamiento del anonimato tiene que ser argumentado. No simplemente debe alegarse la necesidad del conocimiento de quien está acusando, sino que tiene que haber una argumentación detrás. O sea, que no debería ser tan sencillo y no debería ser tan fácil simplemente alegar el derecho de defensa para que se levante el anonimato. Pero hay que lidiar con esto. Hay que lidiar con las personas sobrevivientes y trabajar con ellas el hecho de que pueda levantarse ese anonimato y que su nombre salga a la luz. Igualmente, intentando pasar ya hacia la fase de sentencia, aquí hay una parte que es fundamental y que me gustaría también retomar. Hay que trabajar el tema de la responsabilidad civil. Es la única fórmula que tenemos hoy en día, que aplaudo el hecho de que la responsabilidad civil esté fusionada dentro del proceso penal, pero únicamente encontramos hoy en día la posibilidad de una indemnización económica dentro de esa responsabilidad civil. Y esa indemnización económica es necesaria, no solamente que haya una investigación patrimonial fuerte detrás, con lo cual se requieren muchos más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se requiere mucha más inteligencia a nivel de, desde el minuto cero que hay un caso, trabajar la confiscación, la incautación de bienes, pero también un poco manejar el tema de las leyes, porque todo lo que se incaute, todo lo que se confisque, no va directamente a la responsabilidad civil de las víctimas. Bueno, dicho esto, creo que voy a terminar. Hay muchísimas más cosas que decir, pero me quedo aquí. Gracias y espero que les haya, por lo menos, compensado el tiempo extra. Mil, gracias, Salva, y disculpa. No, 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 tranquila, todo bien. Circunstancias del directo que nos aprieta el tiempo y tenemos que correr. Sin más dilaciones, bueno, agradecer a los tres ponentes y dejo paso a las personas que van a concluir el acto. Pasamos al... Sí, perdona, disculpad, pero no podemos hacer preguntas. Podéis secuestrar a los ponentes ahora, cuando cerremos el acto, ahí a la salida y hacerle todas las que queráis. Bueno, yo ya me adelanto. O sea, que hoy no coméis. Vale, damos paso a la cluenda del acto con Jaume Antic, secretaria general de Alcapi, secretaria de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Erika Torregrosa, presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAP y adjunta a la decana del colegio. Y también miembro del CAPI. Y David Quero, el presidente de la Comisión de Extranjería del ICAP y del... Perdona, del ICAMAT, el ilustre Colegio de Abogados de Mataró y miembro del CAPI y de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAP. Gracias.